Les estamos presentando Dígalo Aquí Es el lingotico Muchos decían Bueno, yo prefiero invertir en algo Ya que el papel cada día vale menos Sin embargo es un papel más que el Estado va a dar Explícanos un poco Si tiene algún tipo de beneficio Que yo no soy economista Pero para mí no tiene ninguno Ese nuevo invento del régimen Miguel Bueno, este análisis hay que hacerlo en el contexto En el que no podemos olvidar Que una de las graves consecuencias económicas De la pérdida de confianza Del gobierno venezolano En el gobierno venezolano Ha sido la pérdida del valor de su moneda El Bolívar fuerte hasta hace algunos días Y ahora el Bolívar soberano Que también va perdiendo su valor Porque una moneda Generalmente entre otras variables Depende mucho su valor De la confianza del ente emisor Hace no mucho también Inventaron otras cosas que fue el Petro Que es una criptomoneda Emitida por un gobierno En este caso el venezolano Que de nuevo No tiene la capacidad de generar confianza En su moneda tradicional Y pretende generar confianza En una criptomoneda Que tampoco le ha ido bien Ahora Como no le funciona nada de esto Ahora inventa Como dices tú La idea de que los venezolanos Puedan ahorrar En unos certificados Que supuestamente valen Por un determinado nivel Por un determinado nivel De oro ¿No? De un porcentaje De un limote de oro De nuevo No piensen ustedes Que el venezolano va a poder Comprar un pedacito de oro Y guardárselo en su bolsillo Eso podría generar Algo de confianza Estos son certificados Emitidos por el gobierno De Venezuela Que le dicen Bueno Lo que usted ha pagado Vale por determinado Porcentaje de oro La realidad es que Es difícil pensar Que esto te pueda funcionar Porque de nuevo En economía La variable más importante Que a veces es difícil De entender Porque no se ve Ni se toca Es la confianza Y cuando no se genera La suficiente confianza No hay medida Que tenga un impacto Realmente positivo Y menos que tenga Un impacto a mediano A largo plazo Y eso es lo que ocurre Desde hace años En Venezuela Se inventan Todo tipo de cosas Pero la verdad es que Tanto a nivel local Como a nivel internacional Y aquí me refiero A posibles inversiones Extranjeras, etc No se logra Generar confianza Y no se logra Generar confianza Porque el problema Medular de todo esto Es un modelo Socialista Económico Que no funciona Ni ha funcionado No solamente acá Sino en ninguna parte Del mundo en la historia Es que no hay que ser Economista Las mismas personas Nos lo dicen Para eliminar el problema Hay que sacar Este régimen de raíz Hay que cambiar La situación política De Venezuela Y empezar a generar Confianza Dentro de los De los señalamientos Que nos hacen Las personas Tiene que ver También con la gasolina Miguel Y este desastre Que hay Hay sectores En donde la gasolina Sobre todo En el centro del país Que la gente No tiene el cambio No tiene la moneda La están dando Prácticamente gratis Hay otros sectores En donde se habla Ya de precios Internacionales Sobre todo Los estados Que están En frontera ¿Qué se espera A través de la gasolina? Pero solamente Es que de nuevo Subsidiará con el carnet Y hay otro sector De venezolanos Que no lo consigue Así Se va a generar Seguramente Un mercado negro Paralelo Ya no Por supuesto Sino dentro de Venezuela En toda Venezuela Y eso va a disfuncionar Una vez más Va a haber un mercado negro En toda Venezuela De quienes tienen El carnet de la patria Y que van a comprar La gasolina más barata Es decir Venezolanos de primera Y de segunda Miguel En relación Pero no solo Perdón No solo los que tengan El carnet Sino también Estos grupos Cercanos al poder Que siempre se han beneficiado De este tipo de ventajas En algún momento Con el dólar barato Así es Bueno Cuando el problema De la parálisis Del sistema petrolero En Venezuela Había tráfico de gasolina En Caracas Al menos Había la compra De gasolina Porque había gente Que suministraba Por debajo Cuerda Cambiando un poco El tema Miguel Algo que nos preocupa Y vemos con mucha Con mucha tensión E inquietud Desde el exterior Los venezolanos Que estamos fuera De nuestra tierra natal El asunto De las remesas Las remesas Se han convertido Como que En algo muy preciado Por parte De quienes Están en estos momentos En el poder Porque Eso representa Un flujo de dinero Bastante importante Tanto Es que Nos preocupamos mucho Por nuestros familiares Pero no queremos hacerlo A través de esos operadores Es posible Ponerle el control A la libertad Que hay ahora En estos momentos Por estas rendijas Financieras De los bancos Que podemos evitar Caer en las redes Que quieren poner Al gobierno Bueno Ustedes eso lo saben Mejor que uno Porque son parte Digamos De ese tipo De operaciones A ver La realidad Es que Tanto venezolano Se ha ido Y que las remesas Se han vuelto Un factor De sobrevivencia Fundamental No solamente Para venezolanos Individuales Sino para familias Enteras Muchas veces Con 150 dólares Que un venezolano Fuera trabajando Puede ahorrar Y mandar Sobreviven Todo el mes Acá Ahora La realidad También es que Y eso les digo Ustedes lo saben Mejor que uno ¿Cuáles son los Mecanismos Que se usan Para hacer llegar Bolívares A los venezolanos Acá A quienes tienen Sus familias Acá No son las vías Tradicionales Financieras Ni el sistema Bancario O sea El dinero A veces Muchas veces Ni llega a Venezuela Me refiero A los dólares A lo que se gana Afuera Se hacen cambios En cuentas afuera Y aquí se busca La manera De que alguien Que lo haga Le haga llegar Los bolívares A la persona Entonces Además nosotros Hemos visto En la historia Reciente Que para cada Nuevo modelo O mecanismo De control Que se pretende Implementar Siempre se Encuentra una manera De burlarlo Mucho más rápido Por eso No han sido Eficientes en eso La realidad Es que las remesas Se han vuelto Una fuente De supervivencia Tan importante Para miles Y miles De familias Venezolanas Que el gobierno Obviamente Ha visto Un interés Muy grande En poder también Echarle mano A por lo menos Un porcentaje De eso Veo que Veo que eso Es muy difícil De implementar Porque Aunque a veces Las medidas Que el gobierno Anuncia Son muchas Y son Tienen mucho impacto Generalmente No han sido Tan eficientes Como ellos mismos Hubieran deseado Claro Y la gente Trata siempre De burlar Cualquier mecanismo Que busque Controlar Lo que decía Pernalete Están tratando De echarle mano A las remesas Han tratado De cambiar Direcciones YP Haciendo muchas cosas Sin embargo Siempre hay la manera De poderle enviar Al familiar En Venezuela Ante este tipo De situación Ya para Cerrar Miguel Vemos Es un caos De generalizado Obviamente Acompañado Por un tema Político Y la dominación Y la humillación Del venezolano A través De la parte Económica Obviamente Juegan con La necesidad Del venezolano Que está allá Este carnet De la patria Para muchos Es un carnet De racionamiento Tal cual Impuesto Por el gobierno Cubano Que de alguna manera Va a ir limitando Absolutamente Todo A el uso De ese carnet Meramente Político De no haber Un cambio En el gobierno Que para muchos Está muy lejos Para otros Está muy cerca Sin embargo Sabemos que Ese sería La solución De la situación Económica De la situación Política De la situación Social En Venezuela Pareciera que Se está cerrando Mucho más Y va este año A cerrar muchísimo Peor Miguel Si no hay Un cambio De gobierno En Venezuela Si Es completamente Correcto Y además La realidad Es que Esa ventana De oportunidad Para que existe El cambio Político En el país Es cada vez Más pequeña Por una realidad Muy simple Primero porque Son cada vez Más los que se van Esos muchos Millones Que hasta hace Unos meses Estaban aquí Y estaban dispuestos A luchar Ahora deciden Luchar En otras fronteras Y los que se quedan Muchas veces Con la excepción De quienes se quedan Porque quieren Y porque siguen luchando También hay un gran porcentaje De los que se quedan Porque no pueden irse Y porque necesitan Buscar aquí La manera de sobrevivir Y la verdad Es que ese siempre Ha sido un mecanismo Muy eficiente Para quienes buscan Aferrarse al poder Hacer que la gente Intencionalmente Los ponen A buscar La manera De sobrevivir Porque si la gente Está buscando Qué comer O qué medicina Necesita Para no morir No está Con tiempo Ni fuerzas Para protestar Luchar Ni reivindicar Sus derechos Y lamentablemente Cuando va pasando El tiempo Eso se va Afianzando Y quienes Están en el poder Controlan más poder Todavía Ahora la realidad También es que En este momento La realidad Geopolítica Internacional Es diferente A la de hace Algunos años Como cuando Por ejemplo Cuba Se quedó Y siguen ahí Es un poco difícil Pensar en un país Como Venezuela Tan importante A nivel Americano Con un modelo Que no funcione Y que se Eternice en el poder Yo lo veo difícil Y por eso creo Que el rol De la comunidad Internacional Y de los gobiernos vecinos Que además Y con esto Termino Finalmente Se han dado cuenta Que el problema De Venezuela No es solo De los venezolanos Porque el problema Les ha empezado A entrar por sus fronteras Y ahora Están empezando A actuar No tanto ya Por solidaridad Con Venezuela Sino porque Necesitan solucionar Sus propios problemas Porque ya son Un costo muy grande Y muy difícil De manejar Dentro de sus propios países Es así Miguel Muchísimas gracias Por acompañarnos Miguel Velarde Economista Desde Venezuela Obviamente es una realidad Hay que salir De este régimen Para poder Reconstruir A Venezuela No es lo mismo Pero han tardado Casi 20 años En tratar de sacar Este cáncer Que hizo metástasis En Venezuela Y aún No se ha podido hacer Nada Ojalá no sigan Hablando 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 Hablando